Pantalones, vayan preparando los pantalones justamente para mañana, porque hay que salir a caminar a las 2 de la tarde del puerto a la Rotonda, organizado por Pelucas Solidarias, que está conmemorando sus dos años de vida y justamente en este Octubre Rosa es una caminata todos por ellas. Y por eso están con nosotros, María Marta Condlane, Loreley y Mirna Yaque, las Yaques, y Liliana, que no sé tu apellido, Liliana Pellegrini, que Liliana es fiel oyente, nos dijo recién, así que muy bien, Mirna también, Loreley también, a María Marta, no porque sé que va de un lado para otro. Yo no tengo tiempo ni de escuchar la radio. Por eso, entonces no la voy a poner en ese compromiso. Gracias por venir, chicas, ¿cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. Y gracias además por sumarnos a nosotros a la Octubre Rosa, ¿eh? El comando de Rosa salió. Sí, no, gracias a ustedes. Ya anduvo temprano hoy, en el puerto. Tenemos medio pueblo vestido de rosa. Pero me sorprendió además también la gente que se sumó por propia voluntad. Esa era la idea, esa era la idea. Que ponían en Facebook fotos, le puse a la ventana, le puse a la puerta, puse en el árbol. Algo que ayer que hablaba con mucha gente, mucha gente fue a comer la fluyxivina para decorar sus casas. No había más, es cierto, es cierto. Bueno, habíamos avisado en las casas de telas que compraran fricelina. Pero es como que los comerciantes por ahí les da un poco de miedo o piensan que la gente no se va a sumar. Y bueno, por suerte se sumó muchísima gente porque en realidad lo que nosotros buscamos es generar conciencia. O sea, no es un hecho decorativo y no pasa por la decoración, sino que pasa por generar conciencia. Que cada persona que pone el moño rosa en su casa, a su vez genere conciencia en su alrededor. Mucha gente nos pasó que nos decía, ay, dice, porque puse el moño rosa y vino el verdulero, vino el señor de enfrente, vino mi vecina de la esquina a preguntarme por qué puse el moño. Y cuando le conté por qué era, dijo, bueno, yo también lo pongo. Y ay, no sabía. Y bueno, generar esto, esta revolución, está bueno porque en realidad lo que apuntamos es a eso. Que las mujeres se empiecen a cuidar. La que todavía nos hizo la mamografía, que se acuerde que se tiene que hacer una mamografía al año después de los 40. O antes por indicación médica, si tiene antecedentes. Y octubre rosa es eso. Octubre rosa es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Que el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama es el 19 de octubre. Así es. Pero ustedes van a estar todo el mes conmemorándolo. Todo el mes, sí. Es que octubre rosa es un movimiento mundial. No es un invento de peluca, ni mucho menos. No somos tan marquetineras. Entonces nos sumamos a esta campaña porque creemos que la calidad de vida de las mujeres tiene que empezar antes de que necesiten la peluca. Exactamente. Chicas, ¿y creen que mañana va a ser la repercusión, se va a ver en la caminata? Sí. Estamos desbordadas de mensajes. Viene mucha gente de afuera que eso nos tiene muy movilizadas. Hay talleres que se abrieron en distintos lugares del país. Gracias a la difusión que tuvo Pelucas Solidarias y que mañana nos van a estar acompañando. Y nos mandan fotos, que están armando banderas para venir a acompañarnos. Y la verdad que nos conmueve. Estamos moqueándose más de una semana con noticias y con sorpresas. Y la gente se quiere enganchar y se quiere sumar. ¿Hay tiempo todavía para sumarse a la caminata? Sí, sí. Por supuesto. La inscripción es abierta, libre y gratuita. Y el que no se inscriba puede ir igual. La idea es que estemos todo varadero movilizado en la costa de nuestro río. Va a haber sorpresas, va a haber cosas para mirar. Hay que mirar para arriba, hay que mirar para el río y a la gente que va a caminar. O sea, ¿y desde qué hora se van a estar concentrando allí en el puerto? Y nosotras vamos a estar de las 10 de la mañana con el tema de las remeras. Las remeras se van a estar vendiendo hoy en la Plaza Mitre a las de 18 a 20 horas. Y mañana desde las 10. Bien. ¿Son las que vos tenés? No, esta es la de la caminata de abondas. Las remeras son blancas, van a costar 100 pesos. Y esa plata es para equipar la sala oncológica del hospital. Bueno, porque recordemos que desde hace algunos días el hospital de Varadero, ustedes y el Rotary Club van a recuperar la sala de oncología. Es que en el hospital no había sala de oncología. O mejor dicho, que tenga... Vamos a equipar, vamos a equipar. Exacto. Que tenga una sala. Salud de oncoterapias que es un centro privado. En el hospital la gente que tenía que hacerse quimioterapia se internaba. Es cierto. Como en la habitación común. No había un lugar especialmente preparado para que los pacientes reciban su medicación. Sí, porque la clínica tiene un lugar, probablemente es el... Tampoco. No, 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 no hay lugar. Ese pese ahí atrás no es. En la clínica tampoco hay. No. Por eso queremos nosotros... En esa sala se hacían quimios. No, tienen la misma política que en el hospital de hacerlo en las habitaciones comunes de internación. Bueno, ante una situación determinante como esta, ¿no? Donde por ahí tenés a otro paciente internado por otra circunstancia, ¿no? Y es justamente eso de tratar de preservar un poco esa intimidad también. Claro, sí, sí. Para la persona. Que la persona esté cómoda. La intimidad, la comodidad. La comodidad que pueda estar con un familiar que tenga... Nosotros queremos que la sala tenga todas las comodidades para la persona. Pero todas, que la persona pobre está pasando por la enfermedad y que tenga un lugar digno para la persona. ¿Y ya le asignaron el lugar en el hospital? ¿Dónde? Sí, sí, tal lugar. Es la sala que se usaba para el shock room de pediatría. Sí. Como pediatría ahora tiene su ala especial que se inauguró hace poquitito. Esa sala quedaba vacía y allá salimos a pedirla. ¿Y cuánto creen que más o menos va a estar lista la sala? No, creemos que muy poco. Si Dios quiere, para el mes que viene... Sí, o en el mes de octubre ya se inauguraba. Sí, ojalá pudiéramos inaugurar la semana que viene. Igual ya algunos de los elementos ya fueron conseguidos. Ya se consiguió el aire acondicionado y la heladerita para mantener la medicación. De eso se hace cargo Rotary Club. El televisor. Un televisor que fue donado. Un mueble, porque vamos a poner un mueble para que el oncólogo tenga para guardar las cosas. También fue donado. Y después nos faltaría lo que es equipamiento mobiliario. Claro. Los sillones. Los sillones y esas cosas. Los sillones que hay que comprar unos sillones especiales, reclinables y demás, para que la persona pueda estar cómoda, pueda descansar o pueda dormir un rato también mientras le pasan la medicación. Porque por ahí la gente no sabe, pero el tratamiento lleva horas. No es que uno va y se aplica una inyección y se va a su casa. Hay gente que está dos horas conectado. Hay gente que está mucho más porque la medicación hay que pasarla muy lento para que el cuerpo la pueda resistir. Entonces, como son muchas horas, queremos darles esa comodidad de que puedan estar ellos cómodos y que si un familiar los acompaña, también puede estar cómodo acompañándolos, que pueda distraerse viendo algo lindo en la tele. Tenemos también la decoración del lugar de una casa de vinilos de Rosario. ¡Qué bueno! Que vinieron a acompañar a una amiga a buscar la peluca y cuando le contamos la idea, nos dijeron, la decoración la hacemos nosotros, la donamos nosotros y venimos y la colocamos. Así que, bueno, la gente se va enganchando mucho, gracias a Dios. Por eso digo que, como no son muchas las cosas que nos quedan comprar, creemos que muy, muy pronto va a ser. Por eso que mejor manera de colaborar entre todos que es concurrir mañana a la caminata, a las 2 de la tarde en el puerto. Cerrame la puerta, por favor, porque se escuchan todos los ruidos del otro lado. Mañana a las 2 de la tarde en el puerto, va a ser del puerto a la rotonda, desde las 10 ya van a... Y de la rotonda al puerto. Ya van a estar ustedes desde las 10 de la mañana allí y hoy, ¿a partir de qué hora la Plaza Mitré? De las 18 a las 20. Ahí van a estar vendiendo las remegas. Sí, sí. La venta de las remeras que va a salir, como dijo Loreley, 100 pesos nada más, es a modo de colaboración. No es obligatorio tener la remera ni comprar la remera para asistir a la caminata, sino que es para la gente que quiera colaborar. Por ahí va un grupo familiar a la caminata y compran una remera para colaborar y está perfecto. No es obligatorio que todos los asistentes tengan la remera. Tenga que concurrir. Y la recaudación de la venta de las remeras es toda para equipar la sala. Y recuerden que la caminata es libre y gratuita. Libre y gratuita. Todos por ellas. Chicas, gracias por haber venido. Gracias a vos. Y les deseo todo lo mejor. Gracias. Te esperamos ahí. Te esperamos. Vamos a tratar de ir un ratito. Un ratito. Un ratito. A caminar. En la Rolonda también tenemos una sorpresa. Ah, bueno. Hay varias sorpresas. Hay que estar atentos mañana a la caminata. Tal cual. Gracias María Marta, Loreley, Mirna y Liliana por haber venido. Gracias a vos. Gracias a vos. Las representantes de Pelucas Solidarias Baradero. Ya venimos. Cuando llegue en decisión. Para estar informado, hay que estar en contacto con...